Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, vamos a ver los mejores accesorios actualizados para 2024 de Fenrir Amigos, tenemos de armamento principal la MP7 y la SAS En el arma principal, en este caso la MP7, vamos a dejarlo una mira de hierro Porque es de las armas con mejor mira de hierro que tenemos actualmente Y además lo que hace es que reduce el tiempo para apuntar Le vamos a meter el cañón ampliado porque es un arma que apenas tiene retroceso Y esto lo que va a hacer es que tengas un poco más de daño Perfecto, y ya por últimas acabar con un láser que también te va a reducir El tiempo de apuntado, por tanto vas a tener un arma que apunta súper rápido Pasamos a su escopeta, una escopeta bastante potente Vamos a dejarle mira de hierro, silenciador, empañadura vertical y láser Esta sería la configuración perfecta para este arma, ¿por qué? Porque tenéis en cuenta que el láser ya hoy en día no sirve para apuntar mejor desde cadera Sino que sirve para que apuntes mucho más rápido Y al igual que la mira de hierro es justamente para eso Igualmente, si veis que no veis nada al disparar con una escopeta Le ponéis una mira y oye, se acabó Igualmente, ahora con las escopetas, al menos con esta, nunca disparéis desde cadera Con la Bailiff y la Face 7 Igual, láser y láser y freno de boca ¿Vale? No hay mucho más que decir aquí Ambas son pistolas, una pista de las escopetas, pero bueno Y de última, yo soy muy fan de los alambres Así que en este caso, alambres para Fenrir Sin más, like arriba y por supuesto, suscríbanse si aún no lo están ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo ¡Gracias!